¿Qué es la campaña de la elección interna? El momento de decisión de la ciudadanía, yo creo que la gente todavía no ha terminado de decidir qué va a hacer, y es una elección importante, la más importante, empieza directamente a elegir dos cosas, tal vez las dos cosas más importantes para el ciudadano, el Presidente de la República y el Intendente, son las dos cosas que se empiezan a elegir ahora y para lo que es esta elección interna. Y por tanto es una instancia importante, trascendente, decisiva. Cuando venga la etapa de votar por obligación la elección nacional propiamente y la elección municipal y departamental el año que viene, podemos correr el riesgo de que a quien queremos para ser candidato no esté en el menú, porque no lo definimos el 30 de junio en la elección interna. Entonces, bueno, es una elección muy importante, decisiva. Creo que va a ser abrupta la definición, va a ser un mes de junio intenso, y bueno, estamos justamente en el plazo de definir precisamente la formalización de las listas y de lo que va a ser la presentación. En nuestro caso es la lista 2004, que es la manera de votar a Larrañaga, con las opciones departamentales, que son 10 listas hasta el día de hoy que nos van a acompañar. Recién Larrañaga, bueno, nuevamente dijo que quería a Camí Intendente. Y un poco ahora tú decís también, ¿no? Que ahora es el momento de esa definición, ¿cómo lo interpretás? Digo, ¿es tan así? Yo primero que nada, por supuesto que es un enorme espaldarazo, y es un honor que un dirigente político de la talla, de la trayectoria, del peso de Jorge Larrañaga, confíe, como está confiando, que seamos candidato a la Intendencia de San José por este sector del Partido Nacional. Por otro lado, también es cierto que en la última elección, el Partido Nacional tuvo una fórmula única, por primera vez en la historia, Falero Camí, muchos ven como natural, desde esa condición, ser candidato a la Intendencia. Y tenemos un equipo de gente, y un proyecto, y ideas, y trayectoria política, unida a San José, a nuestro departamento de San José. Y bueno, estamos sometiéndonos en esta elección interna, que la gente diga, será la ciudadanía la que diga, esto es bien claro, si el 30% de los votos de la elección interna del Partido Nacional nos confía, vamos a tener la posibilidad de ser candidato a Intendente de San José. Y es lo que hemos dicho, que nuestro sector, Alianza por San José, postule su candidato a la Intendencia. El otro sector del Partido hará lo propio, y juntos procuraremos ganar la Intendencia de San José, el Gobierno Departamental de San José, para mejorar las cosas que hay que mejorar. No decimos que está todo mal, es verdad que tampoco está todo bien, hemos tenido diferencias con la gestión del Intendente Falero. En cuanto al manejo financiero, la situación de los números de la Intendencia no es distanciado, el endeudamiento, parte de la política departamental ha tenido diferencias en cómo tenemos la concepción en el Partido Nacional. Pero será la gente votando la que eso defina, tenemos la convicción de que las urnas el 30 de junio van a determinar que este sector político pueda tener candidato propio a la Intendencia. De cualquier forma, bueno, apunta todo más acá a mí, no está aquello que en su momento tú manifestabas que también seguía latente la posibilidad de Chirucci. Con Juan tengo una gran relación, tenemos una gran relación, y tenemos una concepción similar de muchas cosas. Nos importa mucho el Partido Nacional y nos importa mucho el Departamento de San José, y hablamos mucho. Y lo que en algún momento dije, lo sigo sosteniendo, tengo un reconocimiento enorme por la trayectoria del ex Intendente Chirucci. Y bueno, pero hay que tener los votos en la interna primero, para después determinar qué vamos a hacer con ello. Nosotros tenemos coincidencias y diferencias dentro del partido, no en función de personas. Es como si yo ahora tuviera discrepancias con Falero por su persona, no es así. Tenemos discrepancias y tenemos coincidencias por gestión, por forma de actuar, por prioridades, por dónde poner el acento, por cómo llevar adelante el gobierno departamental. Eso nos ha acercado a Chirucci y eso nos ha distanciado de Falero, entonces el partido tiene dos propuestas. La interna del 30 de junio va a definir, nosotros somos la alternativa a lo que es el sumate. Por eso hablamos de un cambio en Uruguay, un cambio en San José. Y tenemos la confianza, tenemos la fe, tenemos la convicción, tenemos el equipo. La actividad política sin equipo no puede llevarse adelante. Tenemos un muy buen equipo, y un equipo técnico y un gran equipo político, con el respaldo de más de 10 listas para llevar adelante esta propuesta departamental.